Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Doy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y me muero por volver